Otro poblador cayó, no le importó a nadie No salió en la prensa, lo lloró a la calle Los pacos dijeron que andaba robando, que se despendieron Tres hijos lo esperaban, tres tiros le metieron Piedra contra barra, sin trabajo queda nada Justicia en silencio, justicia apagada Piedra contra bala, sin trabajo queda nada Justicia en silencio Toma puche muerto allá, donde se acaba el mundo y no queda paz Otro trato sucio, dejan atrás, el asesino y el que manda más Otro niño muerto, otro fue violado, otro que sin padre se entregó al estado Llevada a la niña que se le obligó a crecer, buscando alguna esquina vestida de mujer Otro abuelo muerto en la sala de espera, en ese hospital, al fin le llegó la hora Estas son las cosas que me apena, le he vivido en carne propia Si rompamos la cadena 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 Hermano Chile no despierta, hermano peruano despierta, hermano argentino despierta, y Bolivia también despierta, los hermanos haitianos que despiertan, Venezuela también despierta, Latinoamérica despierta. Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y todas las poblas del mundo.